Hola, bienvenido a Vice Advisor. Hoy te traigo un análisis de este Warwick Gnome, este mini cabezal de 200W, con su pantalla de 2.8. Pero antes de nada, déjame que te explique el periplo que he tenido con este equipo, porque tiene bastante miga. Para empezar, compré el equipo a mediados de mayo. Empecé a usarlo enseguida en ensayos a algún concierto. El primero de ellos, por cierto, fue a los dos o tres días. Todo el mundo porpea, con piano, con guitarra eléctrica, voz, batería, excepto yo que iba solo con el amplificador. Estuvo un poquito al límite, pero bueno, no se oía el bajo súper presente, pero bastante, bastante bien. Y a partir de entonces no he vuelto a dar un concierto con unas condiciones tan, tan desfavorables. Y el 1 de agosto pasó esto que vas a ver. Efectivamente, uno de los conos se había roto. No sé si por el ajetreo de cargarlo en el coche, descargarlo, en 25 años nunca me había pasado algo así. Así que lo envié a Tomann y tardaron un mes exactamente en devolverme lo arreglado. La verdad que podría ser un poquito más rápido, pero bueno, por lo menos me lo arreglaron. Llegó justo tiempo para hacer toda la traca final de septiembre, que eran bastantes conciertos. Pues creo que unos 12 conciertos, 15 conciertos en la primera quincena. Y sin ningún problema. La verdad que rindió muy bien el equipo. ¿Qué pasó sobre el 16 de septiembre? Llegué a un ensayo y solo conectarlo, clac, muerto. No volvió a encenderse nunca más. Lo envié de nuevo a Tomann, otra vez sin equipo de amplificación. Pero esta vez no me lo arreglaron. Al cabo de dos semanas más o menos me escribieron diciendo que el equipo había sido abierto. Y efectivamente había sido abierto porque le hice una foto uno de los primeros días. En Talkbase abrí un hilo explicando mi caso. También escribí directamente a Warwick. Nunca recibí respuesta de ellos directamente. Pero al cabo de unas cuantas semanas me escribió Tomann y me dijo que habían reconsiderado el tema. Y me dijeron que me enviarían el amplificador reparado. De ese modo, hace unos pocos días he recibido este cabezal, que es totalmente nuevo. Supongo que no le salía cuenta echarle horas de mano de obra y de piezas a un cabezal que no funcionaba. Así que bueno, perfecto para mí. ¿Qué he descubierto? Pues creo que sé lo que fallaba en el otro cabezal. Y es que tenía alguna pieza defectuosa porque cogía unas temperaturas realmente extremas. Brutalmente altas. Yo creía que no era normal, pero digo, bueno, mientras que no falle. Y efectivamente acabó fallando. Así que este, el otro día, le hice un concierto a bastante potencia. Vamos, estaba más del 50% y la temperatura que cogía era perfectamente normal. Vamos, estaba cálido, no quemaba, ni muchísimo menos. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias por tu tiempo y no te pierdas el análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!